Pero antes de eso, antes de eso, señores, otra la audición de ayer a nivel de chisme, ¿viste? Lo notaba con Alex y Fardín, dime que lo viste. Perdóname que entre tan chismazona yo. Eso fue lo más grande con lo más chiquito, lo más grande. Faltísimo, fortísimo. Pero yo creo que Alex sigue teniendo la razón, por lo menos con los documentos dados, con las pruebas que dio, era una explosión de ego, un poco de chantaje. Y la verdad, señores, que cuando alguien se mete con tu comida, ya ese es el momento que tú dices, ya basta. Yo recuerdo, y lo voy a hacer así con un nombre y apellido, que el señor Antonio Rodiles intentó una vez ir al Canal 41 y pedir mi expulsión. Y él sabe que estoy diciendo la verdad, no hay difamación, hay testigos de eso. El señor Antonio Rodiles. Pues hasta ya, a pedir que no, a mí me va a haber que sacarme por mi relación con Rosa. Ya, porque de un chisme vamos al otro. De uno vamos al otro. Exclusivo, mi vida. Exclusiva. Yo lo digo, no, pero yo lo digo porque la gente tiene que entender que ya cuando las personas pasan ese límite, que ya no es que tenemos diferencias, no es que tenemos, no sé, me puse brava por algo que tú comentaste de mí, porque uno también se puede molestar por la opinión que otro le den de eso de uno, porque uno se cree perfecto. Uno es humano, es normal. Pero ya es porque tú tengas que tomes acciones que puedan afectarte a ti o que ellos crean que con eso te van a tirar abajo, porque si te quitan el dinero, te quitan una parte tuya buena. Y eso es algo que hacen siempre los comunistas, ¿no? Si tú te pones a mirar, ellos lo primero que atacan es tu fuente de ingreso. Pero es que es real, ¿entiendes? Y no nos podemos desligar de eso porque ellos nos han enseñado eso porque nos han hecho eso toda la vida. Fíjate que lo primero que ellos hacen a un opositor es atacarle la fuente de ingreso. Le atacan el trabajo, los votan del trabajo, porque en Cuba todos los trabajos son estatales prácticamente. Y después, no solamente que los votan del trabajo, empiezan a decir que son mercenarios, empiezan a tratar de asesinarle la reputación y decirle a la gente, a la comunidad nacional e internacional, que es un delincuente común, les inventan causas comunes, pero es también buscando que las personas que los ayudan desde el exilio, también les quiten el financiamiento. O si tienen algún tipo de gran, se lo quiten. Y fíjate que atacan todo el tiempo el hecho de tener un gran, cuando eso es algo que es normal completamente en el mundo entero. Quiero decirte que Rodiles, mi amor, me hizo a mí. A mí Rodiles. ¿Ah, sí? ¿Te va a dar tu otra exclusiva? ¿Sí, mi amor? Aquí, porque Rodiles, para que tú veas cómo actúan ellos. Yo no sabía eso, que había pedido tu expulsión de América TV por tu relación con Rosa María Paya. Bueno, pues él a mí me metió un strike tan violento en el... Ay, ¿verdad que sí, yo? En YouTube, en mi canal de YouTube. En YouTube, de acuerdo. Que me desmonetizó. Me desmonetizó por seis meses o algo así. O sea, me hizo a mi familia, a mis hijos que comían de ahí, me hizo un hueco importante, ¿eh? Por una entrevista que él le hizo a Ariel Ruiz Urquiola, cuando sale de la cárcel, y yo publico esa entrevista, y él me metió un strike. Por ese, por esa entrevista que yo lo había publicado completo, ¿no? Y hasta cierto punto hubo gente incluso en la oposición que decía, no, pero es que tú no tienes el derecho de ponerlo. Sí, sí. Y tú tienes una frase muy linda que a mí me encantaba, que tú decías siempre, la patria no tiene copyright. La patria no tiene copyright. Y eso, los patriotas lo entienden, los patriotas ponen a Cuba por encima de sus problemas personales, y nosotras sabemos eso, lo hemos vivido, lo hemos hecho, además. Y ellos son, el que no es patriota, realmente es incapaz de hacerlo. Bueno, sabemos que Alexis Valdés no es un patriota. Bueno, nada. Me desdí un poquito, pero la razón, la razón de Alexis, espérate, saqué este tema, pero deja explicar por qué saqué, porque va a decir, ah, no le dio por hablar de... No, saqué este tema porque me recordó ese momentum que no funcionó, fue un fracaso, gracias a Dios, pero yo todavía no había roto completamente relaciones con todos marchamos en aquel momento. Aunque yo me alejé, creo que fui una de las primeras que me alejo, porque recuerdo haber tenido una conversación con Ailer, donde me hablaba muy mal de Ferrer, libertad para Ferrer, by the way, y yo no lo acepté. Yo no lo acepté ese, tú sabes, esa mala opinión, yo soy, el que me conoce es que yo soy muy recta, a mí no me gusta el chisme, a mí no me puede involucrar en nada de eso, yo soy muy pesada. Y entonces, me disgustó eso, pero todavía yo no había roto. Vos me conmigo, porque estamos chismeando, Víctor. Es muy real, eres muy pesada. Y no, pero no había roto de todo, había mantenido, porque bueno, tú creías en todos marchamos, porque detrás de todos marchamos estaban las damas de blanco, que era lo importante. Claro, que era... El señuelo del señor Rodiles, porque aquí todos se hemos estado. Para que todos nos apoyáramos. Y estaba, y él se reunió con los artistas, que Robertico San Martín no me va a dejar mentir, cuando él pidió una reunión con los artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy muy ética, entonces trato de que bueno, no, la causa primero, vamos a aguantarnos. Pero ya cuando yo me enteré, ahí sí ya. Y yo, oh, te metiste con mis frijoles. Ya, para mí eso es como que hasta aquí llegamos. Y coincido, coincido con Alex en ese aspecto, porque si te metes con mis frijoles, hay meses que ya entre tú y yo, hay un abismo como la canción. No, pero además en este caso específico, él no tenía ninguna razón de hacer eso, porque los videos que Alex había puesto, los había puesto incluso porque ellos se los habían enviado. Es decir, el propio Alexis y la esposa se lo habían enviado para que les hicieran publicidad. Para aprovecharse la publicidad, me parece muy bajo de Alexis, me parece que es una perreta, Ana, y esto es algo exclusivo, mira, te voy a dar otra exclusiva para todos. Ayer Alex dijo algo... Dale, a ti, a ti, a ti. Sí, porque ayer Alex dijo algo que a mí me dejó un poco como wow. Alex dijo, mira, Alexis pidió a Cubanos por el Mundo tener un programa en Cubanos por el Mundo. Y el canal que atacó a Alexis fue este canal por el que nosotros estamos transmitiendo en este momento. Este canal no fue el canal donde Alex está transmitiendo ahora. Es el canal este donde transmitimos nosotras. Alexis, mi vida, ¿será que tienes algún resquemor porque estamos aquí juntas y revueltas y no estás con Nereida tú, junto y revuelto? A lo mejor tiene una espinita ahí clavada y se te salió la bruja, la parte bruja de Nereida, se te salió ahí por la razón. Muy coincidente. Muy coincidente. Y que coincida en esta época como tal. Bueno, señor, no se preocupe, ahora vamos a la protesta. Antes de eso, otra buena noticia, porque ya, ya vamos a parar porque nos detenemos aquí. Pero creo que era importante dar nuestro punto de vista, ¿entiendes? Sí, sí, para amanecer así. Estamos mal. Mira, otra cosa buena. Estuvimos ayer, estuvimos ayer con Eliezer, en una entrevista fantástica. Sí. Muy linda, muy linda con Eliezer. Muy agradecidas nosotras por el empujón, porque no ha sido fácil que nos den empujones, a pesar de que hemos empujado en forma positiva bastante. No importa. Entendemos todo, 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 todo. Y agradecemos todos los apoyos que tenemos, sobre todo el de ustedes, que son los que están conectados con nosotras, que son los que de primer momento están aquí acompañándonos, dando sus buenas energías, sus opiniones, sus consejos. Ustedes son los más importantes. Eso es lo más importante. Pero agradecer a Eliezer, ¿verdad? Estuvo divertida. Yo me divertí. Estuvo bonita. Estuvo fresca. O sea, se ve que hemos madurado todos, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque con Eliezer también nos hemos jalado los pelos en algún momento. O sea, todos con todos. Pero sabes que Eliezer nunca ha sacado nada personal. Nunca se ha ido al plano personal. No, no. Yo te puedo tener un problema contigo. Mientras tú tengas un debate conmigo, incluso podemos distanciarnos o dejarnos de hablar, o lo que sea. Pero si yo puedo retomar una relación contigo, de profesional, de trabajo, de causa, si tú no te has pasado de esa línea ética, señores, eticidad, de todo. Hasta los grandes enemigos tienen que respetar. De trapos sucios. Bueno, que no es el caso de Eliezer, ¿eh? Pues no va a ser que la gente se confunda ahora. No es el caso de Eliezer. Eliezer estuvo maravilloso ayer. Súper cariñoso, súper halagador. La verdad es que nos sentimos súper bien con la entrevista que nos hizo. Y no me esperé, de verdad, que él estuviera tan emocionado con Juntas y Revueltas. Lo saludamos porque dijo que iba a estar conectado hoy. Así que buenos días, Eliezer. Toma de un cafecito. Wake up. Muy lindo. Y le mandamos besos y abrazos. Sí, a toda la gente del chat, que estuvieron súper cariñosos, que les encantó el proyecto, que muchos se suscribieron inmediatamente al canal de Juntas y Revueltas. Denle su like al canal de YouTube de Juntas y Revueltas, que lo estamos creciendo. Y nada, toda esa gente bellísima que se vino a suscribir y que está aquí conectada, les mandamos muchos besitos. Y a los habituales nuestros, pues, también. Claro que sí, de verdad. Muchas gracias, Eliezer. De verdad, yo sinceramente me lo disfruté mucho, mucho, mucho. Me encantó la energía, la vibra. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Precioso. Y va a darle, Chucho, a Humbertico, con sus armas de Kosovo, pero no hace falta, porque eso todo el mundo lo vio. Y vamos a entrar en lo que importa, yo creo, que son las protestas. Bueno, pero mira, quiero decirte una cosa. Esas escopetas de perla que puso este niño, el Humbertico, pusiste unas escopetas de perla en mi vida, ahí en Candela. Y además de eso, de una foto robada, de un artículo de 2001, o sea, mi niño, vamos a ver, o 2021, vamos a ver si nos ubicamos y vamos a ver, mira, te voy a mostrar lo que son armas de verdad, para que tú aprendas, Humbertico, porque se ve que tú no sabes, mi vida, Miami Shooter Supply, ahí hay armas, como Dios manda, tírame el video, Víctor, mi amor, para que Humbertico sepa qué cosa es un arma de verdad. Cuando tú veas esto llegar, Humbertico, Corre, papi, ¿ok? Corre, que esto no es escopetica de perla, ni nada de eso, mira, 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 entramos a la tienda y empieza a mirar, esta es One Family Puskorn, para que puedas diferenciar, mira la diferencia, para que puedas diferenciar bien, sí, sí, para que tú te des cuenta, ¿dónde está el peligro, mi vida, dónde está el peligro realmente, ¿ok? O sea, vamos a ver si nos ubicamos, aquí, no en la cola del pan, un bretico, porque Miami Shooter Supply sí tiene las armas que tú necesitas para defenderte a ti, a tu familia, claro, al puesto de dedo y eso, tu familia no la va a defender, pero nosotros aquí tenemos la segunda enmienda y sí nos podemos defender, así que para eso está nuestra tienda favorita en Florida, Miami Shooter Supply, 305-381-5978, ahora vamos a las protestas, baby, ahora sí vamos a la...